El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno, llegaba el buen tiempo Y tú sorreías, feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus bellos colores Los dos en el parque, quedamos a solas, y juntos dejamos pasar muchas horas Tú te has convertido en una mujer, y has de sentirte más fuerte y segura Cuando te encuentres con otra aventura ¿Por qué ya no eres esa muchacha de entonces? Que se alzaraba al ver a los hombres, y siempre soñaba mirando la luna Vive la vida que el mundo te ofrezca, y no andes jugando con falsas promesas Pues has de saber, que el amor es el fruto, que debe comerse, con justa medida Que no puede andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino Que no puede andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría Le dije, no me mientas, y mentía, riendo, riendo Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor, y solo diré adiós, tan solo diré La vi después de un año, la otra noche, lloraba, lloraba Noté mi corazón, que nuevamente latía, latía Me dijo que a su lado volviera, que ganas de decirle de sí Y entonces sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y solo diré adiós, tan solo diré La 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 gente duerme bajo yo, chaqueta sobre el hombro en la noche azul, amor y una guitarra en la mente cosas raras y en mis ojos hay ingenuidad. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará y vendido mis zapatos por un poco de libertad. Mas solo no se vive sin amor y yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Las piernas andan solas, la calle es como un río, quién sabe dónde va. Tampoco tú, muchacha, puedes cortar mi camino porque en tus ojos no hay sinceridad. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará y vendido mis zapatos por un poco de libertad. Mas solo no se vive sin amor y yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará y vendido mis zapatos por un poco de libertad. Mas solo no se vive sin amor y yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. La guitarra suena más bajo que alguien puede oírte, quiero le lleves muy suave todo el amor que yo siento y nadie debe saberlo. Cantan los grillos del campo y un pájaro en el ramo, ninguno duerme esta noche, tampoco ella que a esta hora suspira y aprieta la almohada. La luna es firme en el cielo, me rosa con sus rayos, guitarra mía suena más bajo, aunque sea incierta la mano, suena guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. Es la hora de respirar un sorbo de aire puro, un prado es verde cuando es primavera, la noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Me tiene ahora en su seno, la noche huele a heno, Dios como late su pecho, la gente sueña a esta hora, duerme guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. Es la hora de respirar un sorbo de aire puro, un prado es verde cuando es primavera, la noche baja y el sol me deja junto a mi amor, a mi amor. El arco iris brillaba en el cielo, se iba al invierno, llegaba el buen tiempo.